Y bueno, es dentro del sistema de nominaciones provinciales de BC. El programa se llama Skilled Worker. Ustedes saben que pueden verificar mis credenciales en el colegio de en el CICC, que es el colegio de consultores migratorios regulados de Canadá o en la asociación CAPIC. A ambas pertenezco y en ambas tengo una licencia vigente. Se llama Soy Member in Good Standing, que quiere decir un miembro que no da problemas, que no tiene quejas, que no tiene pleitos, que no lo castigan, etcétera. Como los alumnos bien portados que se sienten hasta adelante, así soy yo, tanto en CICC como en CAPIC. Y también puedes encontrar presencia de Psoido Immigration Consulting en todas las redes, incluyendo, por supuesto, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok. Soy tiktokero. ¿Cuál es la principal municipalidad en British Columbia por cantidad de habitantes? Opción A, Burnaby. Opción B, Surrey. Opción C, Vancouver. Opción D, Richmond. Y ahí, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál sería el guess de ustedes en relación a cuál sería la primera, la provincia más importante? Bueno, vamos a dejar un par de minutitos para que bueno, aquí Elisa Porras me dice que es la opción número C y o sea C Vancouver y apunta al norte. Me dice que es Vancouver también. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene una opinión en relación a cuál sería la municipalidad? No se dejen guiar por el nombre de Vancouver, que es muy carismático, ¿no? Pero bueno, tal vez sí es Vancouver, tal vez no. Pero ¿cuál sería la opción? Tocayo, ¿qué opción te provoca? Burnaby, Surrey, Vancouver o Richmond. ¿Cuál es la? Antonio Sánchez dice que es Vancouver, que estoy hablando de las municipalidades en British Columbia o la principal municipalidad en función de la cantidad de habitantes que tiene British Columbia. Ok, bueno, pues gracias por sus respuestas y vamos a ver cuál es la respuesta correcta y qué me está pasando. Ah, ya sé qué me está pasando. Y la respuesta correcta es precisamente Vancouver. Vancouver estaba facilita y aquí de bono te te doy el número de habitantes de las cuatro municipalidades que mencioné, que son obviamente las cuatro municipalidades con mayor número de habitantes. Vancouver tiene 662 mil 248. Luego tienes bienes Surrey con 568 mil 322. Le sigue Burnaby con 249 mil 125 y Richmond hasta el final o en el cuarto lugar con 209 mil 937. Y esto lo puedes encontrar en los resultados del censo de 2021. Aquí te pongo la población total de la provincia de acuerdo al mismo censo de 2021. Son cinco millones ochocientos setenta y nueve mil. Cinco millones ochocientos setenta y nueve mil. Sí, perdón, son un poquito más de un poquito más de cinco millones. Este más bien cinco millones ochocientos setenta y nueve es la forma correcta de. Porque si no serían ochocientos setenta y nueve. Sí, exactamente. Cinco millones ochocientos setenta y nueve. Y eso es al censo de doscientos. Perdón. ¿Qué me pasa hoy con los números? Dios mío. Dos mil veintiuno. Disculpen. Ok. Bueno, y también tenemos el Human Development Index, que es un es un índice muy interesante que contempla algunos factores de calidad de vida o de desarrollo de vida en humana. Human Development Index y British Columbia está en la lista en segundo lugar para dos mil veintiuno también. Y aquí tenemos esta esta relación de cuáles son las provincias y los territorios que tienen el mayor o el mejor Human Development Index. que por supuesto que se traduce directamente en calidad de vida, ¿no? Entonces tenemos aquí en primer lugar Alberta con punto nueve cincuenta y cinco. En segundo lugar BC con punto nueve cuarenta y cuatro. Ontario persiguiéndole así, tocando los talones punto nueve cuarenta y tres. El porcentaje de Canadá de que es de los más altos del mundo. Ahorita los vamos a ver, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es de punto nueve treinta y cinco. Luego, por alguna extrañísima razón para efectos de este índice, juntan a Prince Edward Island, a Northwest Territories, al Yukon y a Nunavut en uno solo. No, 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 no alcancé a investigar esa particularidad porque entiendo que Northwest, Yukon y Nunavut los pusieran en el mismo renglón. Son territorios, ok, no tengo problema con eso, pero ¿por qué a la isla del Príncipe Eduardo? ¿Por qué la juntan ahí? ¿Por qué? No sé, si tú sabes, si te haces la tarea de investigarle o si ya lo sabes, pero es punto nueve treinta. Saskatchewan punto nueve veintisiete, Quebec punto nueve veintitrés, Manitoba punto nueve once, Nova Scotia punto novecientos nueve, New Brunswick punto novecientos cuatro, y Newfoundland and Labrador punto nueve cero cero. Entonces es es son buenas noticias. Aquí es creo que de una una de las de los indicadores en los que British Columbia está más adelante que Ontario Human Development Development Index y Canadá está en el lugar dieciocho. En el ranking mundial del HDI ocupa el lugar dieciocho y aquí tenemos también cuáles son los países que le ganan. Y bueno, ya sabemos los normales, los de siempre, los nórdicos primero, luego tenemos a Hong Kong, Dinamarca, Suecia, Suiza en primer lugar, Singapur, las Netherlands, Bélgica, Finlandia, etc. Ahí los tienen, son diecisiete países que tienen un Human Development Index más alto que Canadá y la diferencia es muy pequeña. Es decir, Canadá tiene el punto nueve treinta y cinco y el primer lugar tiene punto nueve, punto nueve sesenta y siete. Algunas imágenes de British Columbia que son, pues aquí dicen breathtaking, te quitan el aliento, ¿no? Lugares divinos, divinos por los que uno puede simplemente ir caminando por ahí, quitado de la pena, sin miedo a que te asalten, sin vendedores ambulantes, sin policías que te vayan a querer extorsionar, así, normal, normal. Y bueno, obviamente, lagos con montañas, etc. Todo esto es en bici, ¿no? O en el invierno la gente trata de encontrarle el lado bueno al frío congelante y, bueno, y encuentran actividades de esquí, etc. Yo realmente me guardo. Y bueno, tenemos algunas otras imágenes también muy bonitas. ¿Qué es el programa de denominaciones provinciales en general? Son herramientas que el gobierno provee a las provincias para que puedan, digamos, que las empodera, les da esa facultad de poder emitir certificados de nominación provincial, papelitos, viles, papelitos de una hoja, un tanto, que te habilitan de contar con uno para que tú puedas, junto con toda tu familia, aplicar a la residencia permanente. Son documentos increíblemente valiosos y lo único que te pide la provincia es que apliques, primero que expreses tu interés. Aquí en Bici se llama registro. Es un registro de tu interés, un registro de tu candidatura. Y una vez que la provincia ve tu perfil, entonces te hace una invitación para aplicar a la nominación provincial. Aplicas, revisan tus documentos, etc. Y te dan o no el papelito. Ese papelito te habilita para entonces dirigirte a la federación, ya sea por medio de Express Entry o por cualquier otro portal, dependiendo de la vía por la cual tú hayas aplicado, pero siempre a la federación, y entonces pedirle la residencia permanente. Y ahí sí, acompañame tu familia. La nominación provincial se expide a la persona, no se expide a la familia. Sin embargo, esa persona se habilita ante los ojos de la federación para entonces poder pedir una, empezar a hacer una aplicación para residente permanente junto con sus dependientes económicos que tienen que ver con su pareja. No importa si están casados o están en unión libre. No importa si son del mismo sexo o no. Y los hijos, mientras sean menores de 22 años y con algunas excepciones mayores de 22 años, como por ejemplo cuando los hijos tienen alguna condición médica condición física, condición mental, que les impida lograr su manutención por ellos mismos y aún viven junto con sus papás y dependen de ellos en el sentido financiero, en el sentido médico, emocional, etc. Entonces son algunas excepciones cuando después de los 22 años los hijos pueden ser también dependientes y entonces entrar en el grupo familiar para la aplicación de la residencia permanente. Pero las nominaciones provinciales son básicamente herramientas que el gobierno le da a las provincias para que pueda ofrecer un beneficio para que la gente se quiera establecer permanentemente en la provincia. Si bien una vez que recibes la residencia permanente no tienes la obligación de quedarte ahí, en la medida que estés integrado, arraigado a la provincia, en esa misma medida las probabilidades de que te quedes ahí en la provincia son muy altas y a eso le apuestan. No te obligan, simplemente te piden que manifiestes tu interés y que pruebes que estás integrado y que tienes arraigo por medio de distintas cosas y lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Cuántos residentes permanentes se necesitan para que te des una idea de por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué les da esa herramienta tan poderosa a las provincias para poder hacerlo? De acuerdo al Immigration Level Plan que contempla los siguientes tres años se publica anualmente y siempre hacia los siguientes tres años. Para 2024, 480 mil. Para 2025, 500 mil. Medio millón. Para 2026, medio millón. Sí o sí, ¿me explico? Es decir, no es negociable, es sí o sí. El primer ministro le dice al ministro de Inmigración o me traes medio millón de inmigrantes o me traes tu renuncia. Es el objetivo principal que el primer ministro le pone al ministro de Inmigración en turno en cuanto a los resultados de su trabajo. Entonces, el ministro de Inmigración tiene que ver de dónde saca 500 mil, pero 500 mil de los buenos. Es decir, 500 mil de los ya con PR. No de los recientes temporales que llegan y dicen mentiritas en el puerto de entrada o decían, ahora que ya cambiaron las reglas, que venían a visitar a su tía Francisca que estaba un poco delicada de salud y luego se quedaban aquí trabajando sin autorización o inmediatamente pedían un aplicamiento para un refugio, etcétera, etcétera. Esos no interesan realmente. El gobierno no tiene ningún interés por ese tipo de gente, no los aprecia, no los respeta, no los necesita y si pudieran estar mientras más pronto fuera del país, mejor. La ilegalidad, el engaño, la mentira son cosas que en este país no se toleran. Entonces, pero estamos hablando de medio millón de los buenos, es decir, de los que saben hablar inglés, de los que saben hablar francés, de los que siguen las reglas, de los que respetan a los demás, de los que trabajan, de los que pagan impuestos. Lo que te decía tu mamá cuando eras chiquito, esos de esos 500 mil. Entonces, por eso es muy importante que sepas de dónde viene este poder que se le da a las provincias para que lo aproveches. Me explico, las provincias te están buscando literal. Tienes que hacerte elegible, pero literalmente te están buscando. ¿Cómo está conformado el sistema de nominaciones provinciales de BC? Son dos grandes grupos. Primero, la Skills Immigration y luego la Entrepreneur Immigration. Entonces aquí te voy a poner, te pongo enlaces de ambos para que consultes los portales oficiales de cada una de ellas y obviamente nos vamos a centrar en el primer grupo. Los vamos a ver todos eventualmente, pero hoy nos vamos a centrar en Skills Immigration y específicamente en el primer programa que es el Skilled Worker. Es un programa similar al Foreign Worker de Ontario y viene acompañado también de otros programas como el Health Authority, el Entry Level and Semi-Skilled, ELSS, que me parece un programa súper interesante que se asemeja en algunas cosas al In-Demand Skills de Ontario. Tenemos al International Graduate que es prácticamente igual que el International Student de Ontario y tenemos también el International Post-Graduate que se parecería o cubriría o de hecho cubre a lo que es en Ontario el Master's Graduate y el PhD Graduate. Entonces tenemos similitudes, ¿no? En las dos provincias y bueno, y vamos a hablar ahora específicamente, ah, bueno, perdón, y dentro del Entrepreneur, que es el, digamos, que el segundo gran grupo, hay tres streams, que es el Base Stream, Regional Pilot y el Strategic Projects y vamos a hablar, en su momento los vamos a ver también. Son una cantidad importante de programas, es decir, estamos hablando de que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, igual, son ocho, en Ontario hay ocho streams, aquí también hay ocho. Entonces, vámonos con los requisitos del Skill Walker. Primero vamos a hablar de los requisitos del aplicante. Bueno, antes que eso, vamos a asegurarnos de que todo va bien con la transmisión, si no, luego aquí estoy ya súper emocionado y resulta que nadie me está escuchando porque se cortó la transmisión, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Y, muy bien. ¿Cuáles son los requisitos del aplicante? Primero, tener una oferta de empleo indefinida a tiempo completo de un empleador establecido en la provincia. Recuerden que indefinida no tiene, quiere decir que no tiene fecha de vigencia, no es una oferta, no te están ofreciendo trabajo estacional, por ejemplo, que dicen te contrato pero cuando llegue el invierno te vas o te están dando un empleo por 180 días, simplemente es una oferta de empleo de trabajo indefinido a tiempo completo que para efectos migratorios es de 30 horas a la semana, por lo menos 30 horas a la semana y tiene que ser de un empleador que esté registrado y establecido en la provincia porque de eso se trata, no se trata de amarrarte a la provincia. La posesión debe ser calificada, esto es en un NOC TIER 0, 1, 2 o 3 y ya sabes que tienes esta herramienta que puedes ocupar para poder saber cuando una posición es calificada o no. Estos primeros, el TIER 0, 1, 2 y 3 son aquellos que se consideran calificados, TIER 0, 1, 2 y 3 son posiciones calificadas y el TIER 4 y 5 son posiciones no calificadas. Recuerda también que el segundo dígito de un NOC es de cualquier NOC te da también el, te dice el nivel de calificación. Por ejemplo, todas estas que estás viendo aquí de, que tienen el segundo dígito 0 son todas posiciones con TIER 0 que es el nivel más alto, más alto de, de, de calificación. OK. Y, eh, tienes que tener las calificaciones, habilidades y experiencia para hacer el trabajo. No, 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 no es cualquier oferta, es decir, tienes que demostrar y, y mientras más calificada sea la posición que te ofrecen, mayor el nivel de calificaciones, habilidades y experiencia para hacer el trabajo. Y hay un lugar donde revisar todo eso. en el Job Bank hay una sección en donde tú puedes ver exactamente qué es lo que se espera de todos y cada uno de los más de 500 NOCs que corresponden a todas las ocupaciones existentes. Entonces, ahí hay, hay una guía para todo. Entonces, si tú quieres asegurarte de que vas a cumplir antes de aplicar, pues tú hazte tu evaluación o págale a alguien para que te la haga y entonces ya puedes saber cuáles son las tus posibilidades reales para poder irte por un programa o por otro dependiendo de lo que se espera de ti. Tener un mínimo de dos años de experiencia en una posición calificada a tiempo completo. Igual, cada vez que yo diga tiempo completo para efectos migratorios no son las 40 horas a la semana que en la práctica común se manejan como tiempo completo. Son 30 que es lo que para fines migratorios así es, simplemente son 30. y si bien no tiene que ser esta experiencia forzosamente relacionada con la oferta que tienes que estás presentando es mejor ya saben hemos hablado siempre del sentido común los requisitos que se presentan son mínimos pero los oficiales tienen un poder discrecional enorme y entonces tú tienes que sobrepasar los requisitos mínimos y obviamente el sentido común te dice y sería imposible negarlo que si la experiencia que estás demostrando está relacionada con la oferta que te están presentando que tú estás presentando como documento base pues por supuesto que es mejor además que tuviste que haber demostrado entre otras cosas experiencia conocimientos habilidades etcétera pero este es así como que un un requisito así muy claro ¿no? ¿qué otros requisitos cumplí con el mínimo de inglés o francés para los tier 2 y 3 el CLB 4 fíjense que me llama la atención que típicamente en los programas que hablan de posiciones calificadas ustedes bien saben que el CLB a cumplir es 7 aquí es 4 4 es nada 4 es un nivel muy muy moderado de inglés entonces digamos que es un nivel conversacional básico básico entonces aquí tenemos para los tiers 2 y 3 entonces CLB 4 obviamente 4 y 5 no juegan porque no son calificados y para los tiers 0 y 1 no es necesario demostrarlo otra diferencia importante con el resto de los programas en donde mientras más alto sea el tier más alto el nivel de inglés a demostrar aquí por alguna extraña razón no necesitas demostrar nivel de inglés si tu oferta es 0 o es 1 y te pongo entre paréntesis aunque siempre es recomendable además de que para tu evaluación en tu registro vas a ganar puntos si tu incluyes un es decir tu tienes que pensar en incluir un examen de inglés IELTS CELPIP o francés TEF o TCF siempre aunque no lo pidan aunque no venga como requisito obligatorio hazlo incluyelo por sentido común y ya no voy a decir más que eso si estás presentando un examen donde demuestras habilidades avanzadas de uno de los dos o de los dos idiomas oficiales del país y se lo estás presentando al gobierno de ese país hace sentido hace sentido totalmente y bueno vamos a ver una tabla comparativa en la siguiente diapositiva en cuanto a la comparación de los resultados del IELTS y TCF contra CLB que es Canadian Language Benchmark que es la manera como el gobierno mide específicamente migración es la manera como miden el el nivel de inglés ¿no? es un estándar que la oferta es de que la oferta de empleo refleje un salario acorde con la provincia y hay herramientas que tú puedes utilizar para precisamente checar ese ese salario aquí te pongo un enlace que te lleva directo donde tú vas a ingresar el NOC y entonces vas a obtener por provincia y por ciudad por municipalidad los salarios que deben de cumplirse que son que son digamos que los salarios de mercado que usan que utilizan se utilizan para muchas cosas pero entre otras los oficiales migratorios son los que toman como referencia para cuando evalúan una oferta de trabajo y ven dentro de muchas cosas que van a realizar van a ver el salario corresponde a lo que una posición similar o sea un NOC similar gana sí o no y ahí ahí van poniéndole palomitas o tachecitos en cuanto a la legitimidad de la oferta no es nada más mi compadre tiene una empresa en Canadá y él me hace una oferta porque nos queremos mucho no así no funciona hay una enorme cantidad de cuestiones que se van a analizar y cuando no corresponde cuando no hay una coherencia cuando no hay relación entre la información que se está presentando y créanme que tienen una enorme cantidad de formas de encontrar relaciones y coherencia o identificar cuando hacen falta entonces cuando eso sucede pues simplemente niegan el permiso o niegan en este caso la nominación provincial y te casca una mala nota de ahí de que presentaste ahí una aplicación que no tenía ni ninguna ninguna lógica entonces ese salario demostrar que puedes mantener a tu familia vamos a ver también la tabla de cuánto dinero tienes que demostrar para mantener a tu familia demostrar intenciones de establecer establecerte en la provincia increíblemente importante tener estatus válido o mantenido o incluso haber solicitado la restauración del mismo en los siguientes 90 días de haberlo perdido entonces aquí te aceptan que tengas estatus o que tengas estatus mantenido que es el que viene el que ganas cuando después de un permiso vencido pides otro y en lo que te contestan tienes mantienes el estatus que antes tenías aunque este ya se haya vencido y el estatus la restauración de estatus se presenta cuando pierdes el estatus es decir tu permiso venció el 16 el 1 de abril y simplemente no no hiciste nada lo dejaste vencer te quedaste en estatus entonces cuando sucede eso tienes 90 días para solicitar por medio de un procedimiento específico algo que se llama restoration of status y bueno si tú demuestras que ya pediste tu restauración de estatus entonces aún así puedes participar me parece demasiado abierto típicamente no te lo permiten en algunos programas lo más que te permiten es que tengas estatus mantenido pero pues no sé haciendo memoria en este momento no recuerdo ningún programa que te permita participar sin estatus porque cuando tú pides una restauración de estatus ahí no hay estatus mantenido no recuperas es decir que es lo único que vas a recuperar tu no estatus me explicó o sea que es lo único que vas a mantener tu no estatus ahí no hay de que como ya pedí la restauración ya otra vez ya tengo el estatus no cuando pediste la restauración no tenías estatus y eso es lo único que vas a mantener tu no estatus entonces pero bueno así es y para saber más de las equivalencias del CLP te pongo aquí un enlace también muy sumamente interesante que te va a permitir ver las equivalencias de los distintos programas contra CLB y aquí te hacen el manual te hace el favor de ponerte cuáles son las calificaciones que tú debes de obtener en IELTS en CLP en TEF o en TCF para lograr ese CLB 4 el CLP típicamente tiene la misma escala es decir lo que tengas en CLP equivale directamente a un CLB como lo puedes ver en la tabla un CLP de 4 es un CLB de 4 un IELTS de 4.5 en Listening 3.5 en Reading 4.1 en Writing 4.1 en Speaking y así entonces estos son los exámenes ustedes saben que hay un nuevo examen el PTE el Pearson entonces aquí hay dos posibilidades o no han actualizado el manual porque este esta imagen la obtuve del manual más actualizado es decir el que está disponible en el portal de la provincia entonces o no han actualizado ese manual al PTE y no han incluido el PTE o simplemente no lo aceptan por alguna razón pero hasta el momento esta es la información oficial de los exámenes que este programa de nominación provincial acepta en cuanto al dinero cuánto dinero debes de demostrar eso depende de la región en donde tú vivas y trabajes y del tamaño de tu familia puede ser es un criterio si vives dentro de Metro Vancouver Regional District que sería como el equivalente al GTA de Ontario Greater Toronto Area o el resto de BC entonces vamos a suponer una familia de papá mamá y dos hijitos si viven dentro de Metro Vancouver tienen que demostrar 49.467 y si viven fuera en el resto de BC 41.226 para determinar tu salario anual tomas las horas trabajadas por semana máximo 40 las multiplicas por tu salario y lo que resulte lo multiplicas por 52 así vas a obtener tu salario anual insisto máximo 40 aunque trabajes en realidad 50 o 60 no cuentan tu salario anual para efectos de esta aplicación va a ser como lo acabo de mencionar también para llegar a estas cantidades puedes juntar el salario tuyo y el de tu pareja si es que esta o sea tu pareja tiene un permiso de trabajo o autorización para trabajar como estudiante o similar es decir que esté generando ese dinero bajo un permiso válido o sobre una o con una autorización vigente como por ejemplo la que tienen las parejas perdón los estudiantes cuando están precisamente atendiendo la escuela tienen una autorización para poder trabajar lo que generen de ese dinero que generen se suma al que el aplicante principal ya genera y entonces con el objetivo de llegar a estas cantidades que no son estratosféricas realmente ¿no? ahora ¿cuáles son los requisitos del empleador? estar establecido en la provincia operando el negocio o sea que lleve operando el negocio por lo menos un año tener entre 3 y 5 empleados a tiempo completo que sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses esto va a depender también de la ubicación del empleador si está dentro de Metro Vancouver entonces tendrá que demostrar que tiene 5 empleados residentes permanentes o ciudadanos a tiempo completo trabajando en su en su empresa y si no 3 también tiene que demostrar esfuerzos razonables de reclutamiento doméstico o sea también para recientes permanentes o ciudadanos esto no aplica cuando ya estás trabajando en la provincia con el empleador que está soportando tu nominación bajo un permiso de trabajo válido sin embargo en el formato del empleador que es la employer form que es la forma que van a llenar desde un inicio hay una sección en la que brevemente debe de describir qué esfuerzos realizó para antes de contratarte a ti tuvo que haber como es lógico pensarlo haber buscado en el mercado local y entonces si bien no tiene que cumplir con todos los requisitos que son múltiples para demostrar que no había residentes permanentes ciudadanos simplemente tiene que mencionar qué esfuerzos hizo para tal efecto también debe de mostrar una necesidad genuina para la posesión ofrecida debe de ofrecer un empleo a tiempo completo y permanente las ofertas las ofertas que corresponden o que se les llaman tech occupations las university professors lecturers y post doctoral fellows de aplicantes que estén actualmente trabajando para una universidad pública en la provincia no necesitan que la oferta sea permanente es decir hay una necesidad tan grande de este tipo de ocupaciones que entonces hacen más sencillo hacen más suave suavizan un poquito los requisitos para que haya más posibilidades de obtenerla entonces eso es en cuanto a esas posiciones tiene que ofrecer un salario de acuerdo a los estándares de la provincia tiene que proveer una oferta de empleo firmada por la persona responsable esta puede ser el gerente recursos humanos el gerente general o algún nivel gerencial pero no puede ser el supervisor ¿verdad? el que te firma la oferta de trabajo la job offer tiene que llenar y firmar la employer declaration form que es el equivalente a lo que en el programa de notaria se llama simplemente employer form y esta la vas a descargar desde aquí aquí simplemente te vas a employer declaration form y aquí vas a descargar esta forma que es importante que tu empleador la conozca porque eso es lo que en determinado momento va a tener que llenar este programa si bien no es una no es una no es un sponsorship no es un patrocinio los empleadores deben de estar subidos en el barco deben de saber qué es lo que van a hacer qué es lo que se espera de ellos cuál va a ser su participación deben de conocer los formatos que en determinado momento van a van a van a tener que llenar qué información eventualmente la provincia podría pedirles adicional de lo que ya hemos visto todo eso tienen que saberlo para que no haya sorpresas y luego no estés invirtiendo tiempo en un proceso que al final va a quedar trunco porque el empleador se va a echar para atrás porque no sabía que tenía que dar esa información no sabía que tenía que llenar un formato etcétera tiene que cumplir con las leyes y procedimientos vigentes también ya cuando te vas al manual de la aplicación vienen todos los escenarios en los cuales el empleador podría ser no elegible no quisiera meterme mucho en eso tiene que ver con demandas falta de cumplimiento de normas etcétera vigencias depende de cuánto tiempo haya pasado cuando se dio esa eventualidad etcétera es ahí un poquito minucioso y no creo que venga al caso explicarlo a detalle en este momento pero pero viene en el manual sin duda alguna cuáles son los documentos que el empleador debe de proporcionar la employer declaration form como ya lo vimos una carta de recomendación recommendation letter una oferta de empleo firmada por la persona responsable una descripción detallada del puesto una evidencia de reclutamiento doméstico y ya hablamos cuando se aplica cuando no información general de la compañía el certificado de incorporación la licencia municipal de funcionamiento y en el caso de que la oferta sea para un operador de vehículos comerciales hay un requisito adicional que es algo que la empresa tiene que cumplir que se llama national safety code program number entonces eso también encuentras el enlace en el manual de la aplicación cuidado cuidado la provincia puede llamar o incluso visitar al empleador para verificar que efectivamente estés trabajando ahí y para asegurarse que se cumplen todos los requisitos propios del programa si la posesión no existe o el empleador está ayudándote que lo único que te está haciendo es dañándote y dañándose a sí mismo si ese fuera el caso para obtener el certificado de nominación provincial toma en cuenta que es un caso de engañar que un caso de engañar a la autoridad constituye una cosa que aquí es como una palabra casi casi violenta ¿no? misrepresentation que quiere decir mentirle a cualquier autoridad municipal provincial federal es grave mentir no hay mentir aquí no hay mentiritas blancas aquí es grave no puedes simplemente simplemente no puedes hacerlo no hay más no hay que la línea se mueve un poquito y una escala de grises o es blanco o es negro o es la verdad o es mentira así de sencillo y si tú le dices una mentira al gobierno entonces vas a hacer misrepresentation y cuando misrepresentation puede derivar si es una cuestión grave a que te deporten que te quiten absolutamente todo privilegio que has ganado con tanto trabajo y tanto dinero y tanto esfuerzo y que no puedas visitar Canadá ni siquiera como turista en los siguientes cinco años y que no vuelvas a poder pedir absolutamente nada porque vas a tener ahí un historial de misrepresentation entonces no te arriesgues simplemente no te arriesgues y sé de lo que estoy hablando para insertarte en este país tienes que dejar de pensar como pensamos en Latinoamérica como pensamos en América Latina y lo digo no digo con el ánimo de ofender yo soy usted sabe yo soy mexicano pero hay una forma hay una idiosincrasia hay una una idea de que las cosas se pueden hacer chuecas y de que es más fácil y más rápido y mejor y hay todavía una idea más grave del que las hace chuecas es más inteligente porque no hace la fila que hacen los tontos que están ahí tratando de cumplir con la ley aquí se cae todo eso aquí los tramposos son tramposos no son inteligentes los malportados son malos aquí hay una clara definición de lo que es bueno y lo que es malo y los beneficios están para los buenos siempre en todos los ámbitos entonces no te arriesgues no te equivoques si no puedes demostrar que el empleador necesita tu trabajo no 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 inicies una aplicación porque porque no te va a ir bien no te va a ir bien vas a pagar porque porque revisen tu aplicación por lo menos 1500 dólares que de revisarla y negarla no te los van a regresar cuánto tiempo vas a invertir etcétera entonces simplemente para eso están esas herramientas para que tú puedas ver tus documentos y saber si realmente tienes un caso porque si no tienes un caso olvídalo ya deja eso a otra empresa a otra empresa que te ofrezca una posición que pueda demostrar que 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 es urgente y necesaria este que 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 ya existía que no es una una posición de nueva creación como parecería que te están dando una oferta a modo para que puedas cumplir con tus requisitos este migratorio si entonces puedas eso aquí no funciona te lo puedo te lo puedo garantizar entonces mucho cuidado con eso el registro para participar ya hablamos es el primer paso una vez que estás seguro de cumplir con todos los requisitos es crear una cuenta y hacer un registro similar a una expresión de interés a través del siguiente enlace te pongo un enlace donde puedes abrir tu cuenta para crear tu registro o expresión de interés en términos de Ontario y ahí solamente vas a contestar preguntas no tienes que cargar ningún documento si eres seleccionado en una de las rondas de invitación entonces vas a recibir aquí se llama igual una invitation to apply una invitación para aplicar y tendrás únicamente 30 días para cargar y transmitir tu aplicación ¿qué tan productivo es? aquí puedes ver en el enlace que te pongo cuántas notificaciones de interés se hicieron en 2024 y los puntajes mínimos requeridos cuando tú haces un registro te van a dar ciertos puntos de acuerdo a tus calificaciones y también te anexo los resultados de 2023 para que veas a quienes invitaron con cuántos puntos y entonces ya puedas tener una idea basada en hechos reales documentados de cómo funciona un programa y no no te vayas con rumores no te vayas con impresiones no te vayas con casos particulares porque no son representativos cuando tú juntas todos los resultados de un programa en un año completo entonces te puedes dar idea te puedes dar cierta idea de cómo funcionan las cosas aún así no puedes predecir lo que va a venir en el futuro porque las circunstancias son todo el tiempo cambiantes pero al menos te estás documentando con fuentes confiables totalmente totalmente fidedignas si estás interesado en hacer tu propia aplicación esos materiales o sea mi presentación en powerpoint no son suficientes esta presentación es increíblemente parcial y eso no la demerita la verdad me siento muy orgulloso de la misma pero no pero no es un documento si quieres realmente documentarte el manual es el que usamos los consultores es el que usan los abogados es el documento es el documento entonces esto pues es para le ponemos colorcitos y todo bien nos da tiempo de revisarlo pero si nos metiéramos si yo les tuviera aquí compartiendo mi pantalla con el manual no terminamos en cuatro horas y quedarían dudas me explico entonces no te confíes por favor estos materiales son simplemente didácticos pero no 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 son representativos no no son informativos nada más si quieres hacer tu propia aplicación tienes que irte al manual y ahí vienen exactamente una enorme cantidad cientos de consideraciones el manual tiene 74 hojas tiene 74 páginas de letra chiquita que explica a detalle y de manera exhaustiva la totalidad de criterios a seguir y te pongo aquí el enlace para que no le batalles vas descárgalo mira aquí está Skills Immigration Program Guide y de aquí de aquí simplemente le das un click y ya estuvo aquí está el manual 74 hojitas Skills Immigration Program Guide y aquí te vas a encontrar todos los programas etcétera te vas ya si quieres ser más específico te vas a la parte 4 que tiene que ver con todos los programas calificados Skill Walker Health Authority le das Skill Walker y entonces te lleva a los requerimientos específicos etcétera esta es la información que yo utilicé para hacer la presentación entonces también la presentación pero como un primer acercamiento nada más no sustituye en lo absoluto la guía del programa ¿qué sucede una vez que obtengo mi nominación? tienes entonces 180 días para pedir tu residencia permanente dependiendo de la forma en la que aplicaste si aplicaste por la modalidad de Express Entry entonces tendrá que ser por ese medio y si no directamente a la federación por medio del portal correspondiente o si contratas a alguien ese alguien tendrá su propio portal y también puedes descargar la guía post nominación y está muy interesante porque te dice exactamente cuáles son los pasos que tienes que seguir para aplicar a la residencia permanente si quieres esta presentación por favor con toda la confianza me mandas un correo a consultor arroba soido.com e indicas en el campo del mismo en el subject BC skilled worker y si de pasada si de pasadita me quieres saludar pues mejor imposible ¿no? y te dejo con una frase que dice triunfar o más bien con un pensamiento ¿no? triunfar en la vida es muy fácil solamente tienes que hacer las cosas que el 99% de las personas no están dispuestas a hacer pertenece a ese selecto grupo del 1% y no son tan difíciles cuando ya las analizas ves las cosas que la gente no hace o sea que el grueso de la gente no hace y dices pues ahí me meto ahí está ahí está está esa silla esperándome me explico porque esas sillas siempre están vacías siempre están vacías y entonces si tú estás dispuesto a no perder tu tiempo a hacer las cosas correctas a obedecer las reglas a cuidar de tu persona a cuidar de tu salud este cuidar la información que te metes a tu cabeza cuidar este las las personas que ingresas a tu vida etcétera etcétera entonces vas a darte cuenta que vas a cuando te des cuenta vas a estar en ese selecto grupo del 1% que son los que hacen grandes cosas en la vida no es el 99 es el 1% el 1% estaba leyendo una estadística muy interesante que dice que en el internet aplica la regla del 99 es decir solamente del 100% de los usuarios de internet el 1% genera contenido el 1% genera contenido entonces cámbiate de bando es decir tú genera tu propio contenido no importa aunque no tenga que ver con Canadá sé tú de los que generan contenido y no de los que están solamente revisando el contenido de los demás y bueno ya si hablamos de los youtubers carismáticos bueno peor aún y ya si no de perdida conviértete en un youtuber tan carismático al menos para que estés en una posición activa y no en una posición pasiva pero bueno espero que entiendas el mensaje ahí está ya ¡Gracias!